Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú, y es nuestra labor darle a nuestra patria. Todo lo mejor merece más que la emoción, esfuerzo y tesor. Compromiso, trabajo y empeño con nuestros sueños y la pasión. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Para Quitarse el Sombrero. Un espacio que está dedicado a rendirle homenaje a los jóvenes emprendedores del Perú. Jóvenes que se la jugaron por sus ideas y lograron tener éxito gracias al esfuerzo, a la capacitación y a la mucha entrega. Y también a todos aquellos que no pueden esperar hacer realidad sus proyectos o sus ideas de negocios. A todos aquellos que ya están listos para ser los nuevos emprendedores que ayudarán a hacer de este país un más Perú. A todos ellos va dedicado a este espacio, y a todos ellos rinde homenaje a la Fundación Romero. Con el concurso Para Quitarse el Sombrero, que este año en su segunda edición promete ser a nivel nacional. La Fundación Romero entiende que el futuro del país está en ustedes, los jóvenes emprendedores, con grandes ideas. Por eso, lanza nuevamente el concurso Para Quitarse el Sombrero, que premiará con un capital semilla a los mejores proyectos que se presenten. Y tú definitivamente puedes ser uno de ellos. Lo único que necesitas es tener una gran idea y saber cómo echarla a andar. Y nosotros, desde aquí, podremos ayudarte a pulir tus ideas para que con eso se puedan convertir en grandes propuestas de negocio. Exactamente. Programa a programa estamos dedicados a revisar uno por uno los conceptos que no pueden faltar a la hora de convertir una idea en un negocio exitoso. No lo olvides. Siempre hay que regar una idea con mucha capacitación para que ésta pueda crecer fuerte y sano. Y así se convierta en un negocio exitoso y duradero. Y hoy nos vamos a dedicar a un factor vital en todo emprendimiento. Las finanzas. Todos hemos escuchado hablar de finanzas. ¿Pero sabemos realmente qué significan y qué tan importantes son para los negocios? Si eres de los que piensas que esto solo se aplica en las empresas, estás muy equivocado. Porque las finanzas las utilizamos todos. Una persona como tú, como yo, una pequeña empresa, una gran corporación, hasta el mismo estado. Es verdad. Las finanzas son parte de nuestra vida diaria. Las usamos en nuestras casas y en los negocios. Y es justamente por eso que es muy importante saber usarlas y aprovecharlas. Las finanzas son los mecanismos mediante el cual podemos manejar el dinero, tanto en la empresa como en las familias y en las personas. El hacer un presupuesto para ordenar las finanzas es muy importante porque nos permite llevar el control del dinero dentro de nuestra empresa. La mejor manera para hacer un presupuesto es poner en una lista todos los ingresos ciertos que voy a tener. Tenemos que considerar aquellos ingresos que se van a ejecutar o que van a ser reales. No los que están en deudas por cobrar que de repente no nos pagan. Y por otro lado, los egresos o los gastos que tengo. Un buen manejo en las finanzas hace que ganemos o perdamos dinero, tanto en la empresa como en el hogar. Así de claro y simple. Cualquier empresa tiene que tener sus finanzas claras y sanas. La empresa se rige bajo el siguiente principio. El empresario invierte su dinero con la expectativa de obtener utilidades, de tener ganancias. Eso es absolutamente lícito. Los ingresos provienen de las ventas, fundamentalmente. Provienen del financiamiento. También provienen del ahorro de costos. Los mecanismos que existen para reducir las deudas son principalmente pagar la deuda. Segundo, renegociar las deudas buscando mayor plazo para el pago y menor tasa de interés. Y si logramos una refinanciación, una renegociación de deuda, logrando los dos elementos juntos, quedamos muy bien. Porque tenemos más plazo, menos tasa de interés, por lo tanto las cuotas a pagar son bastante menos. Un consejo para mantener las finanzas sanas. Llevar orden. Tener las cuentas claras. Si ese aspecto no lo tengo claro, no puedo manejar finanzas. Exactamente. El primer gran consejo a seguir en cuanto a las finanzas es el orden. Mientras más ordenados seamos con nuestros ingresos y con nuestros gastos, mejor nos irá y tendremos cuentas más sanas. Y las cuentas sanas solo nos pueden llevar a un negocio saludable. Y un negocio saludable en cuestión de finanzas es un negocio que se acerca mucho más al éxito. Y eso es justamente lo que te queremos demostrar con los increíbles casos que te vamos a presentar. ¿Quieren conocerlos? Quédense con nosotros y se los presentaremos en el siguiente bloque. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta para seguir repasando algunos de los conceptos más importantes en el momento de montar un negocio o impulsar un emprendimiento. Y el tema de hoy es las finanzas. Como ya hemos visto, las finanzas nos enseñan a utilizar de una manera eficaz nuestro dinero para que nuestro negocio sea exitoso y perdure en el tiempo. Muchas de esas cosas pueden sonar a temas de grandes empresas, pero en realidad no lo son. Un buen manejo de las finanzas se debe dar tanto en un hogar como en una gran empresa. Y claro está, en un pequeño emprendimiento también. Veamos a continuación tres casos de éxito los cuales supieron manejar muy bien sus finanzas en sus negocios, para lograr así una mejor proyección hacia el futuro. La diferencia es una marca exclusivamente pintada a mano. Va de polos de hombre, vestidos de mujer, hay accesorios también, línea de decoración. Nosotros empezamos las ventas por online. De ahí ya empezamos ahora con el nuevo local, que es el taller. Todo lo hecho con prensamos familiares y de ahí me apalanqué con lo que ya ganaba. Guardaba más de la mitad y seguía. La primera dificultad que tuve fue ordenar el plan de negocio, ponerlo en escrito y empezar con un presupuesto ya pensado para toda la colección y el año. Empezamos a armar el presupuesto de cuántas prendas quería por mes y el costo también de las telas y cuánto también me demoraba en pintar cada una de ellas. Y el costo también de la mano de obra. Más o menos sacando eso y cuánto es lo que yo quería ganar, hicimos el presupuesto. Los beneficios que tuve con ese presupuesto fue que ya vi cuánto ganaba exactamente por prenda y cuánto es lo que quería ganar al mes y las proyecciones para crecer cada mes. Queremos ser una marca más establecida en los dos géneros y tener un espacio mucho más grande para que se pueda conocer el estilo de la marca, más que todo. En el año 2007 creamos la marca 11 y 6 discos con el fin de vender discos de calidad a precios de 12 soles 90, 9 soles 90, 15 soles 90. Con esta necesidad de poder también tener discos en cantidades industriales es que nace la segunda empresa que se llama Corporación Discográfica del Perú que es la primera fábrica de CDs y DVDs originales 100% peruana. La compañía hoy día tiene 45 trabajadores y cuando comenzábamos éramos dos y prácticamente comenzamos en una oficina de dos por dos. Entonces ahí todo era más fácil. El primer presupuesto viene como jugando, ¿no? Una hojita Excel, lo elemental, lo mínimo. Mi socia y yo tomamos la decisión de solamente oye, este es tu sueldo, este es el mío, en esto gastamos en costos administrativos, esto en tanto. Y fue un poco como jugando, ¿no? El manejar un presupuesto evidentemente es el corazón de la empresa, ¿no? O sea, el negocio no necesariamente es vender y cobrar, sino el negocio es cuánto se va a gastar y que lo que se gaste esté programado. Todas las áreas del negocio tienen un presupuesto y somos bien obsesivos con el control. El reto no es hacer el presupuesto, el reto es cumplirlo. Lo positivo, digamos, y lo gratificante de manejar un presupuesto es que nos ha permitido crecer, porque aplica a las finanzas personales y aplica también a las finanzas de la empresa, ¿no? Entonces, te enseña a estar siempre en salud. Con las utilidades de 11 y 6 discos pudimos armar la fábrica de CDs. ¿Cómo lo veo para futuro? Liderando todo el mercado discográfico. Hoy día ya lo hacemos con 11 y 6 discos, tenemos retos con CD Perú. El éxito no es llegar, sino permanecer en el tiempo creciendo como venimos creciendo ahora, ¿no? Cara significa piel en quechua. Cara Natural Products nace con la idea de hacer una marca de productos de cuidado corporal utilizando toda la gran biodiversidad que tenemos acá en el Perú. Utilizamos, bueno, quinoa, sacha inchi, camu camu, maíz morado, maracuyá. Y estamos siempre en formulaciones y en desarrollos nuevos, ¿no? Para utilizar la maca. O sea, hay millones de cosas por utilizar. Cuando iniciamos, tuvimos una serie de dificultades. La principal fue la parte de producción y de logística. En los laboratorios se pedían volúmenes altos. Estamos hablando de 100 kilos de una crema en lo que es envases. Todo eso era importado y a pedido. Tuve que empezar con envases que eran para vaciosas, ¿no? Lo arreglé con etiquetas grandes y bonitas y amativas. Se logró hacer un buen producto. Yo empecé con el presupuesto para hacer una crema y terminé haciendo ocho. No tenía nada que ver el presupuesto con lo que había planeado. Lo ajusté. El presupuesto era, bueno, primero, formulaciones, la producción en sí, la crema, lo que va adentro, el material de empaque. Frasco, tapa, etiqueta, embalaje, las cajas. En la parte de marketing, los diseñadores, los diseños. Puedes asignar de tu ingreso mensual para diferentes partidas. Yo generalmente hago desarrollo de productos. Este mercado es de novedad. Vienen cosas de fuera, la gente se entera por internet y todo. Y tienes que estar al día. Siempre te piden más, 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 más. Y tienes que saber también hasta cuándo llegar y hasta cuándo te da tu presupuesto. La visión a corto plazo de la empresa es franquiciar. Hemos hecho algunas incursiones en el mercado de Estados Unidos yendo a ferias. Es súper difícil porque compites con una marca súper conocida, pero nuestros productos tienen buena aceptación. Hay que tener ganas, constancia, no dejarse caer ante las dificultades porque es tu producto, es como tu hijo. Es tu concepción, lo ves crecer, lo quieres ver grande. Bueno, ya nos debe haber quedado más que claro. Un buen presupuesto es fundamental para mantener unas finanzas ordenadas. Y unas finanzas ordenadas solamente significan una cosa, una buena salud económica. Así es. Ya sabes. Registra cada una de tus fuentes de ingreso y compáralas con tus gastos mensuales. Así sabrás dónde estás parado económicamente hablando. Si tus ingresos son mayores que tus gastos, todo va bien. Pero si tus gastos exceden tus ingresos, puedes estar en problemas. Y si estás en esta situación, existen varios factores que te pueden haber llevado ahí. Solo es cuestión de identificarlos para poder corregirlos. Acá te damos una serie de errores comunes que suceden. Sobreendeudarse por gastar más de los ingresos que tienes. Tomar un crédito sin saber si lo podremos pagar o no. Obtener un financiamiento de corto plazo para comprar un activo fijo caro, el cual no tendrá una postventa rápida. No elaborar un flujo de caja antes de tomar un préstamo o financiamiento. Gastar plata que no tienes. Esto podría llevarte a perder tu empresa o en todo caso perder tus bienes. Juntar las finanzas personales con las del negocio es algo común y peligroso cuando eres dueño de la empresa. Combinar ambos requerimientos y necesidades hace que pierda uno el control de las finanzas. Tener finanzas saludables es tener bien claro cuánto es mi capital de ingreso y cuánto es mi capacidad de pagos. Si eso lo tenemos claro, nuestra empresa va a caminar siempre saludable. Y así el éxito estará asegurado. Si has caído o sigues cayendo en alguno de estos errores financieros, preocúpate. Pero no te desesperes. Solo es cuestión de manejar bien tus finanzas. Y en menos tiempo del que crees, puedes salir del problema en el que te encuentras. Acuérdate, la mejor manera de no cometer errores y salir de ellos es la capacitación. Recuerda también que no eres el primero ni serás el último en cometer errores. El secreto es saber detectarlos a tiempo y poder corregirlos. Y la misión de la Fundación Romero es justamente esa. Ayudarte a detectar tus problemas para que los puedas solucionar. Y así, que tu negocio vaya hacia arriba. Y por eso, justamente existe el portal AulaMás, donde podrás encontrar todo tipo de cursos online que te darán alguno de los mejores secretos para tener un negocio exitoso. No dejes de visitar. Al volver, vamos a presentarte otros casos de jóvenes emprendedores, que como tú, también cometieron errores al principio, pero que luego, gracias a la capacitación, lograron poner en orden y sacar adelante su negocio. ¿Quieren saber cómo lo hicieron? Pues no dejen de vernos después de la pausa. Hoy le estamos dedicando el programa a uno de los temas más importantes y también más esquinoso en todo negocio, las finanzas. Y ha quedado claro también que para tener unas finanzas ordenadas, necesitamos hacer un buen presupuesto que nos ayude a organizar nuestras ganancias y nuestros gastos. Eso fue exactamente lo que hicieron nuestros casos de éxito con las finanzas en sus empresas. Y ahora tienen el negocio bien consolidado. A pesar de que uno de ellos cometió algún error al inicio con las finanzas, supo cómo sobrellevarlas. Y justo a tiempo, al capacitarse, logró revertir la situación y hoy tiene un negocio exitoso y ordenado. ¿Quieren conocerlos? Pues escuchemos las increíbles historias que tienen por enseñarnos. KMK es una marca de ropa urbana, étnica, peruano, chicha. Que, bueno, en la actualidad ya es una tienda también. Hace ropa para hombres y mujeres, accesorios y prendas originales e innovadoras con temas peruanos. Inicialmente, pues, yo fui mi propia inversora, ¿no? No fue fácil porque no todo el mundo te ayuda. Empecé a vender mis propios polos por una página de internet y así empecé de a pocos a incursionar también en ferias de diseño independiente, que es el mercado donde estoy metida. Y así empecé a crecer de a pocos, ¿no? Bueno, he cometido varios errores, ¿no? Desde que invertía mal en lo que era en telas, pedí un préstamo y de repente por ahí no lo supe bien invertir y hasta ahorita estoy pagando eso. Entonces, pero de a pocos no aprendiendo de los errores, ¿no? A raíz de la mala experiencia que tuve con el préstamo, ya empecé a prepararme financieramente un poco más, ¿no? Me capacitaba en el Colegio de Contadores, llevaba cursos virtuales, ¿no? Todo lo que se refiere a finanzas, flujo de caja, presupuesto, digamos, y también un poco de lo que viene a ser dentro de la producción de las prendas con col de calidad, corte de tela, ¿no? Y todo lo que implica una producción de ropa. ¿Cómo me veo un futuro? Bueno, obviamente que con más tiendas, porque ese es el propósito de haber abierto aquí en Gamarra, ¿no? No solamente quedarme con una, sino abrir más y el que persevera, pues la consigue. Y eso es lo mejor, ¿no? Conseguir lo que uno se propone. Copa de Nieve consiste en raspadillas de pura fruta. Tenemos aproximadamente unos 13, 15 sabores. Granadilla, lúcuma, fresa, maracuyá. Nosotros compramos el hielo, tenemos un proveedor directo. Nos brinda esa confianza y podemos ofrecer algo, un producto de calidad, se puede decir, a nuestros clientes, ¿no? La idea del negocio de Copa de Nieve nació a partir de una necesidad. Decidimos que por el calor fuerte y todo, ¿por qué no abrir el negocio de raspadillas, no? Para poder costear la inversión de nuestro pequeño negocio, al principio nos pedimos un préstamo de nuestros familiares, en lo cual lo recuperamos en cinco días. Generalmente uno invierte más en fruta y en azúcar, porque como es de pura fruta, mi negocio lo quería poner en un centro comercial. Iba a comprar carritos móviles. Yo tenía un plan de inversión, me había hecho un flujo de caja proyectado, un presupuesto de ventas. O sea, yo tenía todo constituido. Cuando fui a preguntar a la administración, me dijeron que tenía que tener por lo menos mínimo un año de constituido la empresa, cuentas en el banco, sucursales y todo eso. Me ponía muchos tragos, ¿no? Bueno, a mí me parece importante el curso de finanzas. Te da una situación clara de tu negocio. Puedes saber un conteo más exacto de cuánto vas a vender, cuánto vas a invertir, cuánto te va a votar, qué préstamo necesitas solicitar en el banco, los defectos de tu negocio, ¿no? Yo creo que es muy importante el curso de finanzas y se debe aplicar en todo tipo de negocio, ¿no? Planeo hacer una asociación para el siguiente año y poner varios carritos, ¿no? Si, digamos, que me piden muchas trabas en los malls, pues poner en los mercados, ¿no? Creo que ahí tiene más acogida de público. El consejo que les puedo dar a los jóvenes es que si tengan una idea, por más mínima que sea, que lo realicen, ¿no? Que traten de buscar ayuda, de buscar personas que nos puedan apoyar en el negocio. Hoy en día los bancos te pueden asesorar y te pueden ayudar y te pueden dar una mano a tu negocio, ¿no? Yo creo que no deben rendirse, deben ser unas personas visionarias, optimistas y que poco a poco van a llegar a conseguir sus sueños, ¿no? El pan de la chola es una panadería-cafetería artesanal porque implica que hay un artesano detrás de eso, ¿no? Un artesano que tiene una visión artística, una real atrición por lo que hace y que es clave para que el producto salga como sale. El pan de la chola, en verdad, nunca fue una idea. Siempre fue una consecuencia natural de una necesidad y de una pasión por los buenos panes. Tenía que desarrollar un presupuesto de inversión inicial para ver cómo iba a pagar todo esto, pero han sido inversiones paulatinas que se han ido pagando en el tiempo. Entonces me han permitido respirar un poco entre etapa y etapa y así poder, el día de hoy, tener un local que tiene varias cosas, pero que han sido cosas que he ido adquiriendo conforme y el negocio ha dado. Las finanzas, la elaboración de presupuestos, estar viendo los números, son herramientas que me ayudan a tomar decisiones. Mi negocio está en una etapa todavía de crecimiento en donde he ido arriesgando, pero creo que ese riesgo que asumo generalmente viene porque conozco el tema financiero, porque estoy metido a todo nivel, desde las compras hasta la producción, hasta la venta, hasta la relación con clientes, presupuestos, proyecciones a futuro, planes. Es muy importante en el desarrollo de cualquier negocio porque hacen que tu negocio parta de una base mucho más segura. La capacitación es básica. Cada día el tema de la capacitación, los conocimientos técnicos, la experiencia, las universidades, las escuelas, son fundamentales, porque crean una base, sobre esa base ya puedes desarrollarte. Muchas veces esos son los flancos débiles en las personas que no tienen una base. Así que es importantísimo. Para mí lo más importante es saber que el Perú en este momento está en una etapa de crecimiento. Hay una ola que está creciendo y hay un montón de gente en el mar para corrérsela. Pero hay espacio para todos y hay que correrse la ola. No hay que temerle, hay que confiar en que uno tiene un concepto, uno tiene una idea y esa idea, si está bien hecha y si eres fiel a eso, va a haber gente. Ahora hay un mercado. Sí hay oportunidades, o sea que hay que arriesgarse y ese es el momento de hacerlo. Ya lo saben, nunca es tarde para comenzar a aprender y a capacitarse. Seguramente, su negocio o emprendimiento se lo agradecerá. Estos casos son un buen ejemplo de los beneficios que se obtienen. No lo olviden nunca, el camino más corto hacia el éxito es la capacitación. Mientras más sepamos, mejor vamos a poder armar nuestros proyectos. Y mientras mejor armados estén nuestros proyectos, muchas más posibilidades de convertirse en negocios exitosos. Y mientras más nos capacitemos y más aprendamos, nuestro negocio tiene mayores posibilidades de perdurar en el tiempo y convertirse en un generador de prosperidad en nuestras comunidades. Si quieren saber más, no pueden dejar de vernos, pues desde aquí les iremos presentando conceptos que les servirán para montar un emprendimiento y que éste se convierta en un negocio exitoso. Además, no se olviden que ya se viene la segunda edición del concurso para quitarse el sombrero, en el que la Fundación Romero premiará los mejores proyectos de jóvenes de todas las regiones del país. Ya saben, no dejen de presentar sus proyectos y de vernos siempre para que así puedan pulirnos. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!